hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver el partido entre rayo barcelona y gigantes chicos un partidazo así que vamos a verlo a analizarlo y ver qué onda cómo le fue a los chicos de estos ambos equipos así que let's go comenzamos cambiaron el saque pero lo veo igual ya bien tapadundo black palo arrancó con todo el rayo barcelona tiro libre a ver bien muchos goles con rebotes de tiro libre hubo en la primera jornada va de nuevo gol guillem gol del rayo en el equipo después citó recordemos y el gigantes es el de llegar romero las dos ocasiones después del gol las dos ocasiones que ha recibido olazo lindo gol e 2-0 ya rayo barcelona 13 minutos chicos recordemos que duran 20 minutos cada tiempo arrancó muy bien un lazo o sea dos golas sometió el man este gol lazo la verdad muy buenos goles el derbi de barcelona se tiñe de color amarillo uno de los físicos más tiro libre para fijantes buen centro eh 3-1 eh hay 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 que puede notar el cuarto el cuarto para big bum big bum bueno tampoco era tan tan fácil eh tiro libre Ostia, que tiro Ay, ay, ay 3-2 Ojito que se viene remontada ¿Vemos esto? Golazo 3-3 Ibai, mirá No sabía que Ibai jugaba Uy, eso Nada, ok Ay, ay, ay A 8 minutos del final A 7, perdón Les marcan el 4-3 Por cierto, se le ve más nervioso que feliz por el gol Ok Veamos, gol doble Si mete gol, vale doble Gol, mirá Ostia, si vale es 5-4 Bar Hay que ver quién hace el gole Nooo Penal No, madre Qué cagada Porque con ese gol doble se ponían 5-4 A ver si es gol de esto Gol Y 5-3 Gana el equipo de Spursito Está buggeadísimo abajo El tiempo de las cartas Uy, ahora golazo Tiene que romperlo Ahí vale Termino chicos Partidazo la verdad Entre Gijantes Y Rayo de Barcelona Jugó muy bien Rayo de Barcelona Estuvo muy cerca De que se lo den vuelta Pero bueno Tuvieron la suerte De ese Offside Bien Cobrado Obviamente Porque estaba un poco adelantado Que ese gol valía doble Y los ponía Por debajo Obviamente en el marcador Después tenían el penal Pero No fue necesario Tanta preocupación Porque después tuvieron el penal Metieron el gol Y ya Lo dieron vuelta Completamente Sellaron el partido ¡Gracias!